hola hola a todos bienvenidos un día más a mi canal hoy empezamos el blog así al natural ya sabéis cómo somos natural como la vida misma hoy sabéis que no vamos al centro iba a decir a madrid tengo una manía de decir madrid y estamos en Madrid vamos a ir a la puerta del sol a ver que me han dicho que han ido muchas amigas mías han dicho que está muy bien no el adorno de la puerta de sol que es el mismo que el año pasado sino de él en la plaza mayor en la plaza mayor dice que es muy bonito por el centro gran vía plaza mayor puerta de sol vamos a dar una vueltecita por ahí y hacer un poquito limpio exactamente por todos esos y ya está lo que pasa es que ya se acerca la nochebuena la nochebuena y luego ya esos días no se van si es verdad no luego ya mejor cualquiera con familias hacer el tontito y que os iba a decir que iba a empezar el blog ya cuando estuviésemos yendo para allá pero dije mejor empiezo antes porque si no el vídeo solamente iba a ser bastante corto entonces bueno pues aunque estamos con estas pintas tenemos unas pintas de guarrilla que es demasiado pero bueno si estamos en casa que quieres yo fregando que quieres y nos queremos que bañarnos vamos a bañarnos ahora que encima si estoy fregando no voy a estar con el taconeo es muy tarde y las uñas yo un año me las puse las uñas esas de gel quedan muy bonitas pero ya sabéis que con limpiar yo tengo las uñas muy pequeñitas me da igual si te puede poner porque además se pueden poner cada uno yo no me las puse muy largas además me las puse de esas cuadraditas y con esas francesas y lo que pasa es que claro limpiando pues hija si no limpiáramos ni hiciéramos nada te duraría muchísimo pero yo limpiando imagínate tú que me duró tres días los tres días empecé a mordérmelo tengo un pico de asila porque ayer fue ayer o antes de ayer ayer que fue jueves ayer me hicieron el tratamiento este en otra sesión de láser y esta vez me la pusieron un poquito potente porque me lo noté lo noté bastante si alguno de vosotros ha hecho algo es normal que te duela y yo estoy un poco reticente por el tema de que el tema del cáncer y general eso es todo el coco yo me he hecho y luego me la voy a hacer luego me la voy a hacer las asilas también pero sabes porque yo es por el problema que el año pasado me salió un golondino lo que es la vida y me dijo la doctora que en mi caso que era conveniente hacérmelo porque yo cada vez que me depilo con cuchilla a los pocos días a ver decícalo que son los golondinos que a lo mejor la gente sabe lo que son unos bultitos que te salen no da falta que las mujeres saben lo que son los golondinos a lo mejor los chicos dirán que es golondino a lo mejor que tiene un miedo de abeja ahí no hombre y bueno ella se va a hacer se quiere hacer las asilas y yo me voy a hacer los brazos lo voy a pedir para reyes ¿por qué? porque soy muy... no sé si se me nota porque tengo una cara no no vengas... bueno yo lo he pedido a ver si me lo traen los reyes a lo mejor no porque están yo en las cosas que... yo soy muy mala no en serio que yo soy muy blanquita de piel y luego un cambio de pelo bueno tampoco es que sea súper súper morena pero soy morena pero tiene más oscuro y entonces fijaos no sé si me va a notar bueno ahí no se vea no se nota ahí no se nota no sí bueno un poquillo un poquillo bueno que no me gusta que soy demasiado demasiado bueno también son algunos rubillos eh pero son demasiado oscuros y a mi no me gusta entonces me lo voy a quitar así ya veremos esta se quita todo dentro de la se quita hasta vamos hasta la vamos todo 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 me quita todo y no me quito de la cabeza porque vamos pues así me quito para despeinarme si fuese por mi me rapaba entera en fin bueno pues ahora vamos a ducharnos que son las 5 menos 5 ya eh pues madre mía vamos a ir súper tarde pero bueno hoy hasta las 2 hasta la 1 no llevo otro sí mejor yo creo que ya debemos ir a la Fabi no a Fabi no como se llama a la... a la... a la... a la... ¿a quitar? Capitán a Capitán yo creo que ya hoy deberíamos ser Capitán me ha quedado para después de... sí vamos a ir vamos a ir se lo ha dicho a Ermi ha dicho que eso va a decir a su hija Sandra vamos a ir con unas amigas a Capitán a Capitán Capitán era lo que era Titán y bueno los que sean de Madrid no lo sabrán una discoteca, una discoteca los que no sean de Madrid no lo sabrán pero los que sean de Madrid Capitán están a toche y es una... es una que el dueño es de aquí de Fuernagrada mira, si alguno sois de Madrid algunos el día que vayamos a Capitán si queréis pasar por allí nos lo vais a ver porque vamos a ir de verdad eh no, no, vamos a ir sí, 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 sí si Ermi quería Nochevieja que lo que dice a mí me da igual ya no, en los 61 años cada uno qué le dice va a ser después de la Navidad o vamos a ir en enero en enero o febrero sí que ya sabéis si os animáis el día que... que vayamos a ir os digo oye que el día TAP vamos a estar en Capitán quien quiera que se pase y pues más somos más la liamos por ahí la liamos por Madrid el caso él y a mi madre mía ya estábamos ahí dándolo todo jajaja jajaja mi madre ya se está dando todo por enero así que no, no lo digo en broma eh yo cuando vayamos a ir os voy a avisar y si alguno sois de Madrid o vais a Madrid por esas fechas pues os venís a capital y todos cuanto más gente mejor así que nada me voy a bañar me voy a quitar estas pintas que madre mía voy soy muy buena mujer de negro y luego cuando ya estemos preparados y listos para irnos, pues os llevamos con nosotros para el centro y a vivir ese ambiente navideño. Bueno, pues nos hemos bañado y arreglado en un tiempo récord, mi madre y yo, ¿qué hora es? A ver las 6 y 5 así que una hora, una hora y diez, hemos tardado las dos en bañarnos y así es como vamos yo hoy voy estrenando jersey, este me lo compré la semana pasada creo en Stradivarius y es súper súper bonito, me encanta y luego me he puesto estas mallas también de Stradivarius y estas botas esto lo tienes, a ver ahí, que creo que le va muy bien al look y mi madre va así, con este pantalón negro, normalito enseña tu jersey su jersey rosa palo y su peinado a la ofro te has copiado total mi pelo, ¿eh? como el otro día yo lo llevé así, pues tú hoy claro, a ver pero yo lo tengo más tieso que la pataterico, ¿eh? lo he hecho con el disfrazor, ¿eh? bueno y nada, nos vamos a ir ya porque aunque no es muy tarde, como digo son las 6 y 7 minutos ahora mismo ya es de noche porque anochece súper pronto ahora entonces pues yo creo que va a ser el día donde más tarde vayamos a Madrid súper tarde va a ser súper tarde sí, es tarde a ver, es tarde para ir a Madrid en comparación con otros años y los otros años hemos ido un poquito más pronto pero esta vez está dado así la cosa pues ya está pues vamos a estas horas y ya está son las 6 y 10 pues yo calculo que a las 7 y media llegaremos más o menos bueno pues hoy esta vez estaremos más tarde por allí y ya está así que nada ahora ya nos va a poner ah sí, te vas a poner tu chumango nuevo de Zara sí qué bonito hay que abrirlo este más que sí pues nada chicos que nos vamos a terminar de arreglar me voy a poner el abrigo la bufanda abrigarnos bien porque va a hacer bastante frío y nos vamos para el centro chau 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 And that you grant stuff you've watched enough, you mumble it in your dreams, you rock out on a broom, and mangles some tunes, on weekends you dance in jammy pants, until the afternoon, and I know it's hard to think, that someone could be in sync, with all your eccentricity... Well, we are already here in the sun, look at the people, it looks like we have a lot of processes, I don't know how many people can be put here now... But here are all the fines of the week... Well, in Madrid, there is always a lot of people, that's to start, but now with the topic of Christmas, a danger... We keep our pockets, bags, and everything, because here... Yes, the mobile, I'm going to try to grab everything I can, because I'm with the mobile, the camera is impossible to take me... What I can, what I can, because I'm going to try to grab everything I've never taught you, like the theme of... Oh, is it going to be in India? Well, the place mayor... Decorada. Yes, the decorada, all the Christmas decorations... Because the sun has already seen 40 minutes... So, I'm going to show you only what I've never taught you, because if it's a bit complicated... Oh, my God, what's this? 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 My God Fijaos Papa, okay what have you to say? No How many people are there? No There are very little people This is a bummer A little... We're like tigers at the tigers Yes Anyway Let's see what's that we see Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dashing through the snow in a one-horse open sleigh O'er the fields we go, laughing all the way Bells on pop-tail rain, making spirits bright What fun it is to ride in a sleigh-ing song tonight Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh-ing song tonight Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh-ing song tonight Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh-ing song tonight Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh-ing song tonight Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh-ing song tonight Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh-ing song tonight Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh-ing song tonight Bob, Bob, just kidding, you are is reallyальный It's learned that, in addition, it's that it's not how you can enjoy it because you don't see anything You don't have a lot of people When you get up to the Plaza Mayor, let's have a lot of people You can't see anything through the wood or the decorated swallowed You are the same at the sun In Gran Vía, you can see that in any other purpose I can see anything if I saw anything you can go out Yeah, because everything was full Everything 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 Bueno, el caso es que con esta frustración que teníamos de no poder visitar nada Hemos estado en Gran Vía y hemos dicho, vámonos a Zara A ver si vemos algo Vámonos a Zara A ver si así nos quitamos las penas No, es que es algo que pasa Que estábamos buscando, bueno, yo estaba buscando Para Nochebuena, porque ya era el modelito El look de mi outfit de Nochevieja Ya lo tengo Pero no tenía nada para Nochebuena Y quería algo muy, muy básico Muy básico, que fuese muy ponible para el resto de días Pero, no sé, ya está bien costumbre Ya sabéis, yo soy mucha de costumbre, de tradiciones Y me gustaba Un pantalón que había visto por la web de Zara Dije, 20 orillos, es súper barato Dije, si lo encuentro, pues me lo compro Y a la casualidad de que hemos entrado Lo he visto, mi madre también lo ha visto Ha visto un pantalón que le gustaba para ella Nos hemos tirado 3 horas 3 horas no, pero 45 minutos en el probador Porque solamente había 2 Esperando y al final No lo hemos probado, nos ha gustado y no lo hemos comprado Es así Es un pantalón pitillo A cuadros, rojo Con unas líneas finitas en blanco Así como un doradito, ¿no? Tiene la cremallera aquí en el medio Que me parece bonito Así un toque diferente Y no sé Yo como En Nochebuena no voy a salir Pues vamos a estar en una casa Pues tampoco Si fuésemos a algún lado Pues me arreglaría más Pero para estar dentro de una casa Y mira, me he hecho sangre Y me he puesto el jersey Es que es muy bruta Bueno Y ya os digo Me ha costado 19,95 Y mi madre se ha comprado este Lo que pasa Así es parecido Porque no se ve el corte Pero el corte es diferente De un pantalón a otro Totalmente El mío es pitillo total Es de hockey De eso Como lo llaman hockey Y el suyo es mucho más anchote Y... Toma, póntelo sobre encima Para que lo vean en ti Pero tampoco es anchoso Si me queda estrecho No, pero la diferencia del mío sí Es que el mío no es una valla Es que eso es una valla Claro, por eso Es fomento Así no se ve Esto se tiene que ver A ver, espera, espera Que lo enseño Esto se tiene que ver Bueno, es a cuadros también Para que más oscurito No, pero el tuyo ya Es más oscuro el cuadro El cuadro más oscuro Son tobilleros Sí Y le ha costado Esto le ha costado más caro a ella Hombre, a ver, pues mejor Sí, mejor Ya, pero es que yo quería algo así Me siente mejor 29,95 10 euros más Es que... A mí me siente mejor la malla Vale, pero a ver con... Mira, cuál me he puesto Mira Madre mía, hija Qué exagerada Hola No digo hola a todos Si bienvenidos un día más a mi canal Porque va a ser continuación Del vídeo de ayer Es que no sabía cómo empezar Mi madre se ha quedado mirando Como diciendo Y hasta que... Es que no sé cómo empezar Bueno, venga Pues hola Yo estaba hablando Y ya está Exactamente Vamos a la presentación Hoy es domingo Un día después De ayer que pasaban Y como hoy no voy a... Voy a editar el vídeo Porque son las 4 y cuarto Todavía No hemos comido Vamos a comer ahora Y el vídeo no está ni siquiera Subido al ordenador O sea que... Imposible Llevaba como 4 3 o 4 semanas Con una racha muy buena De subir 3 vídeos diarios Y en su día Marte, jueves y domingo Pero es que es imposible Hoy es que no puedo Porque aunque me pusiese ahora A editarnos Ponte a las 5 Hasta las 7 y media El día 8 no termino Se subiría a la 1 O a las 2 de la noche Digo, mira, no Mejor Vamos a hacerlo bien Continúo un poquito más El... El... El blog Porque a lo mejor Allí se quede un poco más pobre Y lo... Lo subo mañana lunes Para vosotros hoy ¿Y qué vas a comer? Pues a ver Ya os lo enseño Mi madre Ha hecho ¿Esto qué es? El... Solomillo, ¿no? Solomillos de cerdo Salsa Y... Una sopita, ¿no? Sí Esta de sobre Ah, de cocido Ah, que es caldo Claro, porque así lo gastamos Pues el caldo en cofón No lo eches ahí Si lo he echado Porque no hay vaso Ah, vale Entonces sí, échalo ¡Ah! Echalo entonces, a ver Ya me digas Ya, bueno, en fin ¿O no? Sí Bueno, da lo que quieras Y bueno Hemos aprovechado esta mañana Un momento libre Que yo tenía Sí Y hemos ido al Carrefour A comprar Fijaos Hemos comprado Lo que no nos han regalado El lomo Ya sabéis que a las navidades Nos gusta El lomo y el jamón En estas navidades Turrón de chocolate No puede faltar Entonces hemos comprado este En el Carrefour Lo hemos embuchado extra 10,96 Un poco carito el lomo, la verdad Casi 11 euros Y es que el timón es un lomo entero Es un trozo lomo Pero bueno Este lomo Mi padre que ya ha bajado por el jamonero Y ahora os voy a enseñar Cual jamón hemos comprado Como navi dulce tiene muy buena fama Pues hemos comprado este De 8 pilitos Y 12 meses de curación Vamos a ver No ¿Qué no? Yo me voy a caer a mi foo Vamos ya me estoy poniendo Mira la red ¿Cómo se llama esta? En verdad Mira la que tú salís diciendo Papá ¿Cómo se llama? ¿Michel? No Cobie Es Mulder ¿En verdad? ¿Cobie? Sí ¿Y la vinagre para cuándo? ¿Y la vinagre para cuándo? Bueno pues nada Vamos a comer el jamoncito Que hemos comprado esta mañana Hemos cortado un poco Y ya ahora sí que sí Me voy a despedir Porque estoy cura que me he cansado Que ya no sé ni lo que digo Así que nada chicos Que muchas gracias por ver el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como habéis visto Juntado Dos días en uno Para que se hiciese más entretenido el vídeo No se quedase tan cojo Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Con más y mejor Adiós Hasta pronto Día adiós Bye ¿Y la vinagre para cuándo? ¿Y la vinagre para cuándo? Sin comentarios